Espectadores que viven la intensidad del cine, bienvenidos a Explorando Ando. Yo soy la fresita del barrio, Estefanía Franco, y vamos a dar inicio a un programa que ya les tenía prometido desde hace varias sesiones. Vamos a hablar el día de hoy del lenguaje cinematográfico, para eso vamos a hablar de algunos temas como los formatos en el cine, cuáles son los principios de algunos conceptos básicos y también la composición de plano. Para eso también traigo a mi invitado el día de hoy, Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Co-conductor. Mi co-conductor e invitado. Bueno, siempre eres invitado en este programa, por supuesto. ¿Cómo estás el día de hoy, Jorge? Bien, afortunadamente. Aquí contigo con tu programa ya habías expresado a todo tu público que ibas a realizarse, iba a realizar un programa en el cual nos ibas a dar una lección respecto de la apreciación cinematográfica, porque además de ser licenciada en Derecho, además de ser actriz, de estudiar actriz, estás estudiando… Apreciación cinematográfica. Apreciación cinematográfica. De manera formal, de manera como carrera. Sí, así es. Desde enero justamente inicié mis clases en Pogualizcali. Un saludo a todos mis compañeros, a mi maestro Sergio Huidobro. Un saludo y ojalá algún día nos puedan acompañar también aquí en el programa para compartir muchos más elementos que nos puedan ayudar a ser mejores críticos, mejores analistas, mejores comentaristas de este séptimo arte que es el cine. Para muchas personas, el ver una película, el sentarse a apreciar un largometraje, no solamente significa como tal vivir una historia a través de la pantalla. Para muchos es experiencia, es como asomarse a muchos mundos, incluso grabados en otros lugares, en otros países, que bueno, quizá no tienen la posibilidad de momento de ir y visitar, pues puede ser por muchos motivos, no solamente el económico, sino también puede ser el de salud, pues el tiempo, a veces las actividades diarias de nuestro trabajo nos consumen y no tenemos esa capacidad de viajar a China, a Japón y conocer otras culturas. Y el cine nos adentra a todos esos espacios, a otras formas de vida, a otras costumbres, a otros vestuarios, a otras características, incluso físicas y fisiológicas de otros seres humanos, a otras épocas. Y bueno, pues es un viaje para el alma. También para muchos es apreciar un arte, porque es el único arte que reúne en sí, dentro de sí, otros artes como la música, como la danza, como la pintura, la fotografía y bueno, al ser un arte tan rico, pues también ha formado parte de un lenguaje muy específico, muy universal también, porque el lenguaje visual no consta solamente de palabras, sino que se va armando de sonidos, de imágenes visuales, de vestuario, de expresiones corporales, de cómo la cámara te transmite esa actuación, si es pues una toma abierta o si es cerrada, pues te transmite distintos sentimientos. Y pues vamos a empezar con algunos conceptos básicos. Para empezar, el cine tiene tres formas de hacerse. Básicamente, bueno, podríamos hablar de cuatro, pero la cuarta ya es como una mezcla. La primera es la ciencia ficción. Todas las películas que nosotros vemos, tanto en el cine como en plataformas de streaming, como también puede ser cineautos, autocinemas, pues están actuadas por profesionales que son actores y esta, pues es un formato. El formato de ciencia ficción es como el más difundido, comercial, pero también hay otro formato, que es el formato de animación, que son pues todas estas caricaturas, puede ser stop motion, puede ser a través del dibujo, puede ser computarizado, digitalizado, todo lo que no requiere una persona, actor, una actriz o un actor, que se ha interpretado, pertenece al formato de animación. Después tenemos otro formato también muy, muy bueno, que nos ha enseñado muchas cosas y de hecho del cual ya también hemos hablado, no profundizado, pero sí hemos tocado algunos largometrajes que pertenecen a este formato, es el formato documental. En el formato documental, pues podemos encontrarnos grabaciones de National Geographic, hace poco también hablábamos de perros superpoderosos, que es un, pues sí, un largometraje basado en la vida de perros que han desarrollado pues habilidades que son de una capacidad que el ser humano, pues en su ámbito normal no tendría la capacidad de desarrollar estos perros a partir del adiestramiento y de, pues la formación estricta que tienen, desde que son escogidos por un carácter, por un temple, son perros que van desarrollando su olfato, su oído de una manera exaltativa, entonces pues llegan a poder salvar vidas, a poder ocupar todos sus sentidos en pro del beneficio del ser humano. Vamos a hablar de plano. Para empezar a hablar de la composición del plano, ¿qué es un plano, Jorge? ¿Qué te imaginas que es un plano? Bueno, si tú me lo indicas, para mí un plano es un pedazo de papel en el que haces una proyección de una construcción, ese es mi primer concepto. Bueno, pues trasladándolo a la pantalla, el plano es la unidad mínima de información que podemos expresar en una pantalla, ya sea una imagen totalmente blanca o un color negro, eso es el plano, es la unidad mínima de información. ¿Y cómo vamos a acomodar? Primero vamos a hablar del gran plano general que casi siempre lo vemos al principio de algunas películas. Este gran plano general, por lo general, pues muestra un territorio amplio, puede ser el espacio, puede ser una gran ciudad, puede ser un paisaje. Porque la mayoría de estos grandes planos, pues no muestran personas, o si las muestran, las muestran como en muchedumbre, casi no muestran a los personajes principales porque son muy amplios. Y ahí hay una regla no escrita que dice que entre más grande es el plano, mayor información y menos emoción contiene. A veces varía. Y entre más acercada es la imagen, más close-up, esta se encuentra cargada de una emoción más intensa, de un sentimiento más fuerte. Y lo vamos a ver poco a poco con los ejemplos. Después vamos a seguir con el plano general. El plano general es un poco más cerrado que el gran plano general, pero también muestra un paisaje. Entonces, el plano general tiene la idea de introducirte a la historia. A la historia. Tiene la idea de identificar de forma geográfica… Dónde se va a desarrollar la historia. Dónde se va a desarrollar el ambiente. O sea, te va introduciendo. Es como una ventana de introducción a la historia que se va a desarrollar. Así es. Y el plano general, pues ya está más cerca de dónde vamos a encontrar a los personajes principales. A veces podemos encontrar a ciertos personajes principales en un plano general, pero los encontramos chiquitos. Todavía no alcanzamos a descubrir qué emoción tienen. Y después vamos a hablar del plano en conjunto. El plano en conjunto tiene varios protagonistas, varias figuras dentro de este plano, por lo general de cuerpo completo. ¿Esa de plano en conjunto comentabas? Ajá. Aparecen dos protagónicos dentro del plano. Después tenemos el plano entero. El plano entero, pues como su nombre lo dice, el personaje que está encuadrado sale de cuerpo completo. Sale de pies a cabeza. Vamos a seguir con el siguiente plano, que es el plano medio. Vamos a verlo ejemplificado en una escena de favor. Sí, Cabina nos apoya con el plano medio. ¿Plano medio? Bueno, plano americano es justamente un plano que es intermedio entre el plano entero y el plano medio. Y este se puso mucho de moda con todas las películas del lejano oeste porque necesitábamos ver las pistolas y necesitábamos ver esta supremacía del hombre macho portando arma y generalmente la toma es de las rodillas a la cabeza. Ya. Súper recomendable y está llena de todas estas tomas y planos distintos que vemos dentro del lenguaje cinematográfico. Vamos a ir con el número 7 de nuestros planos de composición del plano que es el primer plano. Este plano generalmente es del pecho hacia arriba y vamos a verlo. Entonces es muy interesante porque le da al espectador ese punto de vista subjetivo como si estuviera dentro de la historia, como si estuviera en plática directa con el personaje principal. Y esto es lo que están utilizando varias series que he estado viendo en Netflix y en otras plataformas están tratando de hacer cine en la tele porque al final están utilizando la tecnología y las técnicas del cine para proyectarlo en la pantalla chica pero la pantalla grande siempre será la grande el cine siempre se ve mejor en el cine. Como podemos ver ya hemos avanzado dentro de los planos y cada vez que estamos más cerca del rostro del personaje principal del protagónico pues nos va transmitiendo una emoción más intensa. Vamos a llegar al punto número ocho que es primerísimo primer plano. Muchas personas lo abrevian como PPP en los guiones y en estas cosas. Cuando ves PPP quiere decir que tienes que tener una gesticulación un control de tu rostro muy exacto para lograr esa emoción que el director y la historia lo requieren. El primerísimo primer plano corta la cara del protagónico como de los labios a los ojos o sea vemos el centro de la expresión de emociones en todo actor o sea la boca la nariz los ojos y después vamos a pasar al plano detalle y me encanta cómo mezclan el primerísimo primer plano con el plano detalle la diferencia básica del plano detalle y el primerísimo primer plano es que en el primerísimo primer plano se enfoca el detalle de las expresiones de un ser humano y en el plano detalle pues se enfoca a la cosa que quiere mostrarnos algo algo va a pasar con esa cosa y vamos a pasar con otro plano plano subjetivo este plano subjetivo pues tiene la intención de guiar al espectador hacia un punto en específico de la historia hay un maestro que era especialista en utilizar estos planos subjetivos que era Alfred Hitchcock tanto en la película de los pájaros como en la de vértigo como en la de la ventana indiscreta siempre mete un plano subjetivo o sea le dice a alguno de los protagonistas mira asómate por este estos este visores binoculares y se los presta y al espectador le muestra lo que se está viendo dentro de los binoculares como si el espectador trajera los binoculares puestos y después venimos con el over shoulder este over shoulder es el plano que les comentaba que este se hace de frente a uno de los personajes pero también sale la espalda de y el hombro de la persona que está entablando una conversación con el otro protagónico vamos a ver después el plano imposible estos son de los planos también que me que me enamoran dentro de una historia el plano imposible fíjate que también es bastante curioso porque no en muchas historias se logra y es que corrompe las leyes físicas por eso se llama imposible porque rompe estas leyes de la física al hacer la toma desde adentro puede ser desde una estufa puede ser desde algo que físicamente no es posible que haya una cámara o desde el cuerpo mismo si un cirujano está haciendo una operación y de repente vemos la cara de frente del cirujano y vemos algo así como sangre alrededor ese sería un plano imposible porque quiere decir que la cámara estaba dentro del cuerpo del personaje que estaba siendo operado vamos a seguir con ya nos faltan poquitas falta pantalla partida pantalla partida si fíjate que elegí dos ejemplos el más conocido es el de Kill Bill pero yo ya había visto este efecto de pantalla partida justamente en otra película que se llama Corre Lola Corre la pantalla partida tiene esa cualidad de mostrarnos dos escenarios que están sucediendo al mismo tiempo es una de las grandes magias del cine que el tiempo se puede dividir puedes ver dos cosas a la vez puedes jugar con el tiempo de formas muy interesantes y la pantalla partida pues nos sirve para expresar eso excelente amigos pues como pueden observar siempre Estefanía tiene el principio de estudiar y hacer bien sus programas se la pasa toda la semana en ello nosotros seguimos adelante con el documental del cachorro lobo vamos ya tenemos imágenes vamos a traerlas son apenas unas pinceladas de lo que estamos haciendo con esta producción México Franco Española Inglesa Portuguesa Alemana para poder satisfacer los gustos de todos ustedes cinéfilos amantes del buen arte y desde luego seguidores de Estefanía Franco en Explorando Ando chicos no se olviden de dejarnos sus comentarios si les gustó este programa si quieren saber algo más del cine el ritmo el sonido la ausencia de sonido escríbanme mis redes sociales son arroba wow funny w o w f a n y griega en instagram y en facebook Estefanía Franco la fresita del barrio con esto me despido chicos muchas gracias espero les haya gustado y les haya servido conocer un poco del lenguaje cinematográfico muchas gracias Estefanía Franco la fresita del barrio Jorge Domínguez el rostro cuidense muchísimo hasta la próxima chau